me perdí bien duro ahí cuando me quise ir a cubrir quedé expuesto contra el vato de allá de atrás no wey es que no estabas cubriendo estabas aferrado disparando un campo abierto eso estabas haciendo gracias dispara muévete dispara si si salón salón Y los de a ti, chico, me los voy a chingar, ¿se van a haber traído? Con un disparo a la pinche Véctor, güey, qué mamón, güey, neto, no sé cuándo la cambié, güey. Es que no sé si, a lo mejor tiré el arma y lo levanté otra vez, pero no me acuerdo. No me invoques. No sé, güey, ni el careco está ahorita ahí, güey. Está regañando, güey. Bueno. Ya hasta la ganamos, hasta la ganamos. Fierro, güey. Tú di, güey. Viernes, es miércoles. ¿Puedo estar ahí, güey, güey? Miércoles, es miércoles. ¿Y el careco? Ya apuntó ahí, ¿no? Sí, güey, contéñame ahora el mute, pues. Quédate el mute, amigo. Raze, por supuesto. Sí, viene Raze, Simón. Perversamente. Mucha Raze. ¿Dónde caemos? En la parte norte, vente. No te vas a estar allá, pero quédate en el pueblo. Quédate en... Hay un vato cayendo del lado izquierdo. Cayó primero que yo el vato, güey. No hay pedo, güey. No hay pedo. Tú nada más dale. Vuelve otra casa. ¿Prasa aquí? Tenemos uno en la casa, ahí, marca en azul. La parte alta. ¿El careco está en mute? No, me voy. Ya volví. No, me voy. Ya volví. Quédate el vato por la barda. Varda. Claro, todo. Otro es primero, güero. No, güero, no lo vas a matar con él. Ya sé, güey. Es lo único que traigo, güey. Con un lancer de granadas del güero, güey. No traigo arma, güey. ¿Qué quieres que haga, güey? Los otros en esa casa. Y los otros vienen por la playa. Vienen iguales. Y el otro por mí. Del lado izquierdo, güero. Vienen dos. Tienen dos por mí, güero. Son de trucha. ¿Qué hago? ¿Qué? Vamos, vamos, güero. Estoy para atrás, güey. Lo hice, no, porque no voy a ir. Estoy huyendo, güey. Estoy huyendo. No, güey. Ahí está, güey. Me vas a hacer el perro, güey. Te quito, me regresé a salvarte. No traje arma nunca. No había arma, güey. Está el vaso. Oh, no, 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 no le vi. Bueno, el güero tiró con humo, no mames. No tenía nada, güey. Entre la otra pinche casa, tampoco había arma. Pero está atrás de mí el güero. Está atrás de mí el güero con un grancer de granada, güey. Yo, güero. Pa' que huya de pedida, güey. No, mames, güero. Y veo el güero. Ah, pues voy aquí con el güero a pelear. Y toma la cara. En vez de ir a correr, que me pegué el tiro. Y en vez de correr él. Salió con una granada. Entonces de mí el güero. ¡Gracias! ¡Gracias!